Para Costa Rica, porque sabemos que fue un quinto o sexto puesto para el séptimo. ¿Qué balance hace? Porque vos decías, al principio de conferencia de prensa y todo lo demás, que vos eras un ganador. Bueno, sí. Digamos que los primeros objetivos no se pudo cumplir. Ayer tuvimos un mal juego, la verdad, fue un mal juego que tuvimos. Y ese era el partido, porque ganando este juego teníamos una doble oportunidad de lograr el objetivo. Ya sean semifinales o disputando el tercer y cuarto, la final. Así que bueno, el balance digamos que en cuanto a lo colectivo es positivo. Los muchachos han tenido un aprendizaje claro, pero a nivel personal siento un poco de frustración tal vez. Un poco de saliendo por no haber cumplido ese objetivo que se había propuesto al principio. ¿Tú estabas para más? Sí, estábamos para más. Faltó un poco más de concentración, un poco más de roce, un poco más de competencia internacional. Para que ellos puedan entender un poco más del juego y no se les complique el aprendizaje del baloncesto. ¿Estuvo ayer la pérdida del campeonato o subieron otros partidos? Porque si lo ponemos en un balance, pues ahorita estuvo como a nivel de 40%. Sí, digamos que lo que te decía ahora, el juego importante era el de ayer. Ganando el de ayer teníamos doble chance de poder lograr cosas buenas. Perdiendo ayer ya tocaba disputar el puesto número quinto. Así que bueno, es eso. Yo creo que lastimosamente no pudimos. El Salvador jugó muy inteligente. Hizo las cosas como tenía que hacerlas. Nosotros jugamos una buena defensa, pero el ataque no estuvo tan preciso. ¿Qué se viene ahora para los jugadores? Porque bueno, ahí es lo que hay un parón ahí muy colocado. Bueno, espero que ellos sigan trabajando. Yo me marcho a mi país, pero espero que ellos, con el aprendizaje que tienen con el profe Max, puedan seguir trabajando. Que no lo faren, porque o si no vamos a volver a lo mismo. Pero bueno, seguir siendo los quintos, los quintos, los quintos. Y trabajar un mes antes de cada campeonato, la verdad, no sirve de nada. ¿Qué enseñanzas le deja a Costa Rica, tanto a ustedes, este torneo? La enseñanza más grande que le digo a ellos es que hay que entrenar, que hay que trabajar, que hay que cada día superarse más. Que hay que olvidarse de aquellos mitos de juego anteriores a que han tenido. Y que el trabajo es lo principal para ellos. ¿Debe existir un antes y un después de este torneo en asunto de disciplina de baloncesto en silla de ruedas? Creo que sí. Creo que hay un antes y un después. Creo que los que han visto la evolución de ellos pueden decir que hay un antes y un después.